bienvenidos a la caja amarilla by domex el primer podcast de tendencias online y logística de la república dominicana ven y conoce el mundo online y sus ventajas bienvenidos a otro episodio de la caja amarilla estamos de vuelta aquí en la caja amarilla y hoy tengo dos invitadas muy especial kim y laura de economics data un aplauso qué tal cómo están cómo se sienten bienvenidas bienvenidas bueno le comento la idea con este canal que hemos abierto para nuestros clientes nuestra familia domex es para poder ofrecerle información diferente información que con detalles que quizá no pueden encontrar en internet o en la misma página de domex o compartiendo con amigos entonces la idea es poder hablar sobre temas de esta industria y tenemos un tema que ha hecho un revuelo internamente que anunciamos hace varias semanas el tema de que amazon te devuelve los impuestos que pagas de tus compras por internet hicimos un comunicado mandamos un correo y eso ha sido toda un boom todo el mundo queriendo que domex los ayude a que amazon le devuelva sus impuestos entonces primero quisiera que ustedes me comentar si han escuchado esta noticia y más o menos cómo cómo funciona desde desde el insight de ustedes la experiencia que tienen ustedes sobre esto hemos escuchado la noticia como dices la gente está vuelta loca porque mucha gente no tenía conocimiento de esto y realmente vemos que aunque suele ser un impuesto que mucha gente por una por una compra tal vez de 100 dólares lo ve muy poco alrededor de 7 por ciento aproximadamente cuando vamos sumando en términos financieros estas sumas de pequeños montos hacen la diferencia y pudiéramos estarnos ahorrando pudiéramos estarnos ahorrando ese dinerito y utilizándolo ya sea para unos ahorros que tengamos para abonar a nuestras deudas cuando hacemos el cálculo de todo lo que nos estamos ahorrando anualmente y la verdad vemos que está así en o sea todavía estamos en proceso de volver este proceso más amigable pero la verdad que no es difícil hacerlo y queremos también incentivarle a los oyentes que se informen ya sea con domex y a través de nuestras plataformas de que el proceso aunque tengan que mandar un correo y demás hace la diferencia para nuestro bolsillo si realmente el proceso creamos un artículo pueden buscarla en la página web el proceso es sencillo pero no es un proceso automático que fuera lo ideal que fuera automático que se va a llegar allá si le puedo le puedo comunicar eso que es algo que tarde o temprano llegaremos ahí para resumirlo rápido y que ustedes puedan seguir dándome sus ideas hay un correo que se llama tax guión return arroba amazon.com donde el cliente simplemente tiene que mandarle el número de pedido con adjunto en pdf o en word preferiblemente pdf la prueba de exportación tiene que ser en pdf excelente y el correo es tax guión exempt a tax guión exempt ustedes saben más que yo tax guión exempt arroba amazon.com y a través de domex de la página web podemos solicitar esa prueba de exportación desde 90 días atrás correcto ok entonces cómo cómo sería el proceso imagínense que yo hice una vamos a explicarle a los oyentes hice una compra en amazon compré 100 dólares un tichel de 100 dólares un ejemplo cuál es el próximo paso llegó el artículo lo tengo lo retiré pagando me fui tengo el tichet en mi casa que hago el número de rastreo que está en la parte de pedidos tu número de rastreo de 17 días ya tú tienes eso que comunican con domex o a través de la página web y vas a solicitar el documento que es es el documento que avala de que ese paquete si salió de los estados unidos tiene que ser a través de un agente transitorio un agente bueno una pues en este caso viene siendo un embarque a través de una guía aérea de un avión entonces esa prueba de exportación tiene el nombre de guía aérea lo que nosotros llamamos airway bill a wv y tiene también la descripción del artículo que puede ser una descripción genérica tiene el precio del artículo y tiene también el tracking número de rastreo que eso es eso es tiene que ser prácticamente lo que lo que linkea como quien dice la prueba de exportación con ese paquete luego que hago tengo mi prueba de exportación la descargada de la cuenta de domex la tengo en pdf luego envías un correo al correo tax guión excel arroba amazon puntocom pones ese pdf que descargaste en la página de domex y es muy importante que el correo de donde mandes este correo a amazon tienes que ser tiene que ser el mismo correo de tu cuenta de ojo con eso eso no lo no lo sabía excelente tiene que ser el correo de la cuenta exactamente si tú tienes otro correo que no esté tu cuenta no lo puedes mandar desde ahí porque te pueden denegar esa devolución de impuestos o sea que es muy importante que sea desde la misma desde el mismo correo que tienes la cuenta de amazon entonces ahí ya tú pones en el asunto tu taxes exempt refund que quieres solicitarlo pones el número de pedido en el cuerpo del correo adjuntas el pdf puedes poner tu nombre y tu dirección en república dominicana y ya luego ellos en dentro de tres a cinco días te dan una respuesta de si aceptaron tu devolución eso iba a preguntar exacto sea es el mismo método de pago una persona preguntó en estos días y qué pasa si esa tarjeta está ya que no fue cosa que ya no se usa que se bloqueó o tengo otra tarjeta ok había escuchado por ahí no sé si ustedes lo han escuchado que también te pueden hacer el tax return en un gift card o sea que en ese caso pudiera porque hay gente que quizá me clonaron la tarjeta y tengo otro plástico y tiene otro número y en qué tiempo más o menos yo puedo ver ese ese crédito a mi tarjeta de crédito 30 días eso depende me imagino que depende del banco bueno de amazon y del banco exacto yo yo bueno la última vez que lo hice realmente creo que fueron como si casi 30 días que hay personas que me han dicho también que lo han que lo han recibido antes y se le sale ese crédito en su tarjeta de crédito entonces estamos hablando de un 7% que viene siendo aproximado porque hay artículos que tienen menos pero la última vez que yo hice el cálculo era aproximadamente un 5.68 o sea que yo diría que un aproximado entre un 5 o un 7% de devolución que claro que hace la diferencia claro que hace la diferencia ese caso de ese t-shirt que con todos 100 dólares con todo y tax me devuelven 7 dólares a mi tarjeta de crédito perfecto y lo puedo hacer con todos mis artículos claro entonces algo muy importante también que si tú miras ese esa sola compra mensual pero haces ese escenario anual claro o sea porque nosotros tenemos que verificar nuestras finanzas mensualmente pero también podemos ver el impacto que tuvimos anualmente claro si tú ves todas las compras que hiciste en amazon de manera anual digamos que un aproximado de mil dólares anuales alrededor de 80 dólares mensuales en amazon gastar y asumiendo ese 7% aproximadamente son 70 dólares que antes tú no tenías claro 70 dólares que tú lo puedes utilizar para tu presupuesto ya sea para eso que dijimos tus ahorros para tus deudas o para hasta comprarte otra misma camiseta otra otra cosa en amazon que no contemplabas antes en tu presupuesto y ya tienes ese pequeño ahorro claro eso eso es genial genial porque el principal la principal tienda de compra por internet república dominicana definitivamente amazon eso no hay que no hay que imagínense nosotros sin amazon exacto o sea imagínense nosotros sin amazon ese es el principal proveedor de 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 la mayoría de los paquetes que llegan allá son de amazon entonces pudiéramos tener un ahorro importante y eh se acerca lo que es el black friday y la temporada alta de compra por internet y hablando un poquito de eso ustedes que ya tienen experiencia en eso cuáles son esas recomendaciones que ustedes le darían a nuestra familia domen para sus compras eh venideras de esta época bueno primero yo siento que este black friday de este año viene potente número uno por los descuentos que uno pues puede ver a través de las plataformas en este caso nos estamos enfocando en amazon número dos porque ya la gente está entendiendo el proceso de devolución de impuestos y número tres porque incluso las tarjetas perfecto que todos estamos utilizando vienen también con descuentos por encima de lo que ya tú estás recibiendo uff si hemos hemos visto muchísimas eh bancos lanzando cashback y devolución y demás de o sea que eso realmente si si se pudiera aprovechar bastante eso si si yo creo que todo el que está escuchando eso tiene que ir a verificar los beneficios de su tarjeta para ver si efectivamente va a tener una devolución de dinero a su misma tarjeta por las compras en amazon por ejemplo en el black friday en el cyber monday incluso vimos también algunas entidades financieras promocionando un descuento adicional o sea que estamos hablando de por tres días vamos a recibir dinero para atrás excelente entonces eh entre los consejos para este próximo black friday para el cyber monday época navideña donde también vienen muchas ofertas y muchos gastos que usualmente utilizamos las plataformas de las tiendas para pedir señores eh primero que nada no se vayan de boca no gasten el doble sueldo en en pedidos no dupliquen los gastos con el doble sueldo claro organícese organícese sí exactamente eh como referencia por ejemplo nosotras como asesoras y educadoras financieras decimos que lo que tú ingresas tus ingresos mensuales hay una guía presupuestaria donde el 50% se va a tus gastos fíos innecesarios lo que tú necesitas mes a mes para subsistir que ahí no entra amazon ahí no entra páginas en línea pero te queda un 50% adicional de ese 50 que te queda hay un 30% de tus ingresos que usualmente mes a mes uno lo gasta en cosas secundarias compras en línea en ocio en compras en línea en pedidos en delivery o sea que en este 30% de tus ingresos va amazon y va lo que tú vayas a pedir en línea o sea que concéntrate en este porcentaje para que traten de tener un control de los gastos que vayan a efectuar en línea o sea que ya estamos hablando de un 30% máximo yo diría que un 15% de los ingresos sería un ideal tope para compras o sea que ya aquí tenemos un panorama y que ese 30% viene siendo un poquito más ahora en Black Friday porque si tú sumas el descuento que te va a dar el banco el descuento que tú vas a conseguir en la tienda online y el descuento que te va a dar el CURRE en este caso Domex y la devolución de impuestos o sea es algo que tú pudieras que o sea que se organicen que lo que lo que lleven en su control para saber más o menos en cuánto le va a salir realmente el artículo exacto no porque la verdad es que las compras en línea son de alta conveniencia o sea nos ahorran tiempo podemos comparar fácilmente los precios y ver cuál opción nos conviene más pero siempre guiándonos de nuestro presupuesto que siempre podamos pagar todas esas compras en línea que entender que esa tarjeta de crédito que aparte que nos ofrece beneficios llega a la fecha de pago totalmente tenemos que saber cuánto vamos a consumir poner si aprovechar estas compras en línea pero poner un límite de acuerdo a nuestros ingresos mensuales netos y algo muy importante y muy beneficioso de poder comprar en línea es que podemos tener una comparación rápido o sea podemos entrar a varias páginas y ver ok en esta página está en tanto en esta tentante y en esta tentante o sea que tenemos una comparación bien rápida y ese es un buen consejo financiero siempre comparar para poder tomar la mejor oferta sí porque a veces a veces con este tema de Black Friday te ponen unos famosos timers ahí en la página web y tú estás con la desesperación si lo compro si no lo compro ni siquiera tomate el tiempo de comparar eso con otras páginas claro o sea la gente solo piensa a veces en Amazon pero también está Walmart que vende artículos súper económicos también que también tiene oferta y puede ser que ese artículo que está en Amazon también tú lo consigues un poquito más barato en Walmart y la gente a veces no se da cuenta de eso claro no y el tiempo que tú te ahorras también porque imagínate que esos mismos artículos lo compras aquí pues bueno tienes que dirigirte a varias tiendas para comparar y con todos estos tapones que yo creo que en esta época aumentan sustancialmente esa parte de las compras en línea también beneficia que nos ahorra ese tiempo de tapones de tal vez pago de parqueo, conseguir parqueo cuando no hay o sea que también nos ahorra ese tiempo que también es dinero o sea que si tomamos en consideración esta temporada alta pudiéramos decir que desde ya ahí hemos visto varios descuentos de varios bancos, hemos visto varios descuentos en tiendas online ¿cuál sería si yo voy a comprar por primera vez? hay mucha gente que está escuchándonos que probablemente va a ser su primera vez que va a comprar por internet ¿en qué momento es el mejor momento para hacer esa compra de esos regalos de navidad? el mejor momento en enero ¿en enero? no pero si yo tengo que si yo tengo que no, si tengo que por ejemplo es un regalo de navidad o sea en qué momento de o sea porque tú sales el viernes local aquí y un taponazo probablemente hay de cuentos que están el de del jueves o sea no sé si ustedes quisieran jugársela como quien dice y decir en qué momento o en qué rango de fecha es el mejor momento para esa persona comprar por internet porque no hay mucha o sea la compra por internet es algo que la gente conoce pero todavía hay mucha gente nueva que no sabe nos damos cuenta que nos llaman y nos preguntan mira cómo hago esto, cómo hago lo otro entonces esas son de las preguntas mira viene Black Friday espero ese viernes o no espero lo hago después lo hago antes o sea ¿dónde que realmente está el ahorro? o sea ¿en qué momento? mira realmente las mismas páginas te lo van anunciando o sea te van anunciando desde tal fecha a tal fecha vamos a tener un descuento o el descuento va a ser el mismo día de Black Friday o el mismo día de Navidad o el mismo día del Cyber Monday entonces yo diría que hay que ir monitoreando y esto no solamente por pues simplemente por ver ok está en tal precio sino también para uno ver que realmente el precio que uno vio hace dos semanas es el precio que no van a tener en Black Friday o sea lo van a tener en la baraza o sea que para mí es importante ir monitoreando alguna semana, dos semanas de antelación y usualmente las páginas te lo anuncian o sea que verifica por ejemplo si van a tener un descuento mayor el mismo viernes o si desde el jueves ya tienes el descuento o sea que yo diría que ir monitoreando y cuando ya se acerque la fecha hacer la compra sí porque mucha gente no aquí no se promociona ni se escucha mucho de eso pero realmente después de Black Friday viene el Cyber Monday que se supone que el Cyber Monday es literalmente como el Black Friday de las tiendas online y tecnología también y por ejemplo hay páginas la mayoría de páginas tienen descuento toda la semana y durante o sea la semana del 20 del 20, 21 como hasta el 27 y después el Cyber Monday primero de diciembre como hasta el 5 de diciembre no y algo que también hay que tener en cuenta es lo de la tarjeta de crédito porque si tiene una fecha ah solo es el mismo día de Black Friday pues aprovecha si tu tarjeta de crédito también va a tener ese descuento o va a estar de vuelta en efectivo pues bueno hacerle ese día para que te aproveches de los dos descuentos o sea que con la tarjeta de crédito también tienes que verificar las fechas sí porque es que imagínense nos bombardean de tanta información ahora de Black Friday que uno no sabe por dónde empezar imagínense a mí me llegan te llegan 500 correos de diferentes bancos de diferentes tiendas entonces realmente es salirse de esa nube de tantos ads de tanta publicidad y sentarse a analizar y verificar realmente qué es lo que realmente me conviene porque por ejemplo una persona que tenga varias tarjetas de varios bancos tiene que sentarse ver bueno cuál es que me conviene o sea yo he visto hay una oferta chulísima que tienen los bancos y a nosotros también nos conviene eso aquí para la compra por internet pero también o sea señores el mismo día uno no va a salir de que déjame ver qué hay por ahí a ver qué yo quiero se supone que el que esté organizado claro algunos días antes alguna semana antes ya sabes qué es lo que va a buscar qué es lo que necesita y qué es lo que su presupuesto puede aguantar porque si el mismo día de la oferta salimos a la calle salimos a todas las páginas de internet a buscar qué hay no hay muchas ofertas muchas ofertas que te van a gustar probablemente termines gastando muchísimo más de lo que puedas claro yo tengo mi lista desde hace un mes o sea incluso la madre de Kimberly de todo lo que yo necesito pero también vi los precios con antelación para ver mi real descuento y es como dice Kimberly si yo no sé lo que quiero o necesito pues el día de Black Friday a mí todas las ofertas me van a gustar y me van a parecer una oferta que me estoy ahorrando mucho dinero pero si no estaba en mi presupuesto yo lo que realmente voy a estar afectando mis finanzas no solo eso yo creo que como tú dices Kim yo creo que viene una temporada sumamente que va a superar la del 2021 y algo que me da esa sensación aparte de la mayoría de los descuentos que hay es que Amazon tuvo en octubre específicamente hablando de Amazon volviendo al tema de Amazon otro Prime Day o sea Amazon tuvo dos Prime Days en el 2022 primera vez desde que yo recuerdo que Amazon hace dos eventos de Prime Day lo hizo en julio creo que fue del 2022 ahora en octubre otra vez lo que quiere decir que ellos tienen que están obligados a superar los descuentos y las ofertas que tuvieron en octubre o sea que eso es algo también que lo dejo ahí sobre la mesa que entiendo que sería muy beneficioso y nada gracias por venir aquí a la Caja Amarilla a compartir con nosotros espero que puedan volver y que tengamos otro episodio donde hablemos de cómo ayudar a esas personas que tienen una adicción a las compras por internet cómo encaminarlo cómo encaminarlo y ayudarlo porque señores hay gente que compra de ese privediente por internet por no pararse y ir a una farmacia o sea qué bueno pero también qué más yo te voy a decir algo bueno tal vez saliendo en un poquito del tema de Amazon yo luego de pandemia o sea yo me he aprovechado totalmente de la digitalización que han tenido las empresas aquí en nuestro país y de cómo ya yo puedo pedir por el supermercado totalmente eso ha sido una genialidad o sea yo puedo hacer tantas cosas mientras yo estoy en mi casa trabajando en mi oficina trabajando puedo ir resolviendo cosas que antes de pandemia 2019-2018 me tomaban mucho tiempo en gráfico mucho tiempo en coordinación o sea que la verdad que yo agradezco bastante la digitalización que están teniendo las empresas en nuestro país y para mí es un pro totalmente poder pedir en línea me ahorro el mismo tiempo esfuerzo dinero y verdad y además me ayuda con la comparación yo le comentaba a Laura que cuando por ejemplo uno quiere comprar una camisa blanca yo necesito una camisa blanca porque necesito usarla para tal evento uno sale a la calle a buscar una camisa blanca y ese día tú puedes ir a 10 lugares y no hay o sea no aparece la camisa blanca o tú tal vez sales con un presupuesto de 1500 pesos y no la encuentra no aparece a ese precio entonces para mí es demasiado fácil yo entrar a la página con camisa blanca camisa blanca camisa blanca cuál tiene mejor precio cuál dentro de mi presupuesto y me voy para incluso tú puedes ver los reviews también o sea ver cómo cómo a la gente le ha acomodado esa camisa blanca o un electrodoméstico compararlo o sea que no solamente con precios sino tú también puedes ver las opiniones de las personas fotos de las personas a ver cómo se ve o sea te digo que yo estoy amolando mi casa y creo que todo lo he comprado en línea la verdad la verdad que sí que yo creo que sí que República Dominicana después de la pandemia es otra porque la cantidad de empresas que han logrado la digitalización y de y de lograr que tú de tu oficino de tu casa puedas resolver un problema con un clima una tarjeta de crédito señora hasta los servicios de fumigación desinfección tú lo puedes contratar por internet lavandería y demás y te lo van a buscar hasta lavar los carros o sea eso es algo que exhortamos también y yo quisiera que siga avanzando porque la verdad es que es algo que ya existe o sea no como que estamos inventando algo nuevo es algo que ya en otros países ha dado muchos resultados y aquí realmente esa evolución nos ha beneficiado mucho así que muchísimas gracias por venir gracias por estar aquí en la caja amarilla y nos vemos pronto si ustedes quieren digan sus redes para que a la familia Dome los que no lo siguen y no lo conozcan la sigan gracias Domex gracias César por la invitación felices de estar compartiendo aquí con ustedes sobre un tema de interés para todos y nos pueden seguir nosotras impartimos talleres de finanzas personales de inversión tenemos muchísimo contenido gratuito de educación financiera de cómo manejarte de cómo ahorrar cómo invertir cómo con cucharitas exactamente con cucharitas me encanta ese término nos caracterizamos por hablar de finanzas de una manera muy sencilla muy fácil y que todos puedan entender nos encuentran en arrobaeconomistata en Instagram muchísimas gracias César por la invitación y esperamos estar pronto por aquí nuevamente que así sea excelente ¡Gracias!